Hola, Carla Álvarez, ella es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, a quien le hemos pedido que nos acompañe para tratar el tema de inseguridad y muertes violentas. El Ecuador, más allá del lamentable suceso de Ibarra y los que también ocurrieron el día de ayer, supera más de mil muertes en lo que va del 2022. Esta cifra, según algunos, está completamente disparada respecto de la comparación con años anteriores. Profesora de la Facultad de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, le damos la bienvenida a la doctora Álvarez. Muy buenos días, doctora Daniel Montalvo, Omar Valdivieso y Jean Paul Bardelini, le dan la bienvenida al programa. Se conecta vía virtual y quiero confirmar que nos escucha bien. Muy bien, los escucho. Buenos días con todos y todas. Excelente. Muy bueno. Arranco, las cifras de lo ocurrido en materia de violencia, nos llevan a pensar que 2022 es un año de especial preocupación por lo que está ocurriendo. En el primer trimestre, las cifras superaron o se acercaron a las del primer semestre, es decir, el doble del tiempo en el año inmediatamente anterior, es decir, alrededor de 1.200 muertes violentas. Le pregunto, doctora, para los expertos en seguridad, esto es un indicador de que A, este es un año más violento porque hay algún interés político por hacerle quedar mal a quien está administrando la seguridad, o C, cuáles son las condiciones que determinan que este sea un año más violento. Discúlpeme que me haya simulado una pregunta de examen, pero me parecía una forma adecuada de resumir todas las explicaciones que a veces le damos en la calle al fenómeno de la inseguridad. No, me parece muy bien la pregunta porque en realidad recoge las inquietudes que están en las opiniones de la gente en general. A ver, efectivamente estamos en un año extremadamente violento, estamos por alcanzar la cifra de la totalidad de muertes que ocurrieron en el 2020, en un solo cuatrimestre en este año. Esto quiere decir que efectivamente estamos superando nuestros límites. Una de las medidas más claras de la violencia en los países son los homicidios, mucho más claros que los asaltos, que las violaciones o que otro tipo de agresiones, porque los muertos no se pueden ocultar. Cuando hay un muerto, pues hay que contarlo y ese muerto entra en la estadística. Podemos ocultar incluso las razones de la muerte de una persona, pero no podemos ocultar el cadáver, es una señal inequívoca de que un hecho violento ha ocurrido. En ese sentido, la estadística de muertes no puede entrañar intereses políticos. Lo que puede entrañar intereses políticos son las causas, las razones, las maneras como analizamos, pero definitivamente este es un año más violento que el 2020 y está en camino a ser más violento que el 2021, que ya marcó un indicador alarmante. Entonces, en esa medida, pues podemos ver que si hay más muertos, hay una falla en la gestión, desde mi punto de vista, en la gestión del gobierno y en la estructura del Estado, que no puede frenar esta violencia. Las causas, respondiendo a la tercera opción que tenía para mi pregunta, pues las causas son múltiples. Tienen que ver, la violencia tiene que ver a veces con necesidad, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con la falta de mecanismos pacíficos para resolver los conflictos dentro de las sociedades, tiene que ver con el comportamiento machista, porque hay muchos femicidios o violencia contra las mujeres, tiene que ver con varias cosas. Nosotros, me parece que es importante que sí nos preguntemos las causas y también nos preguntemos las consecuencias de la violencia, más allá de la espectacularidad de los hechos, porque la espectacularidad de alguna manera nos deja, nos hace sentir... Nos quedamos en lo anecdótico, por decirlo así. Exactamente, sí, exactamente. Nos quedamos en lo anecdótico, empezamos a perder incluso sensibilidad frente a la violencia y en realidad deberíamos preguntarnos, hacernos preguntas más profundas, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Lo que usted me ha preguntado y ¿cuáles son las consecuencias? ¿De qué manera esto le implica costos al gobierno y al Estado? Y antes de estar revisando, o antes de entrar a esta entrevista, revisé algunas estadísticas y estaba viendo lo impactante que puede ser para el Ecuador el costo de la violencia. Hay algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo que muestran que en la región andina el 0.5% del PIB se va en costos de la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si el PIB del Ecuador para el 2021 fue de casi 99 mil millones de dólares, el Ecuador estaría pagando casi 500 millones de dólares en costos de la violencia. ¿Y cómo se reflejan? Pues falta de turismo, falta de inversión, falta de gasto porque la gente no quiere salir, porque no quiere exponerse, entonces la economía local no se reactiva. Hay un incremento de inversiones en autoprotección como alarmas, sistemas antirrobos, etcétera, que nos limitan, que ya no nos compramos ropa, no vamos de viaje, no nos compramos un auto por invertir en dispositivos que garanticen nuestra seguridad, no queremos salir a la calle. Es decir, se distorsiona la economía en general y esto es un costo elevadísimo para el Ecuador que el gobierno también debe contemplar y debe empezar a tomar medidas para reducir no solo la violencia en sí, que efectivamente se debe reducir, sino que también tiene que pensarlo en términos económicos para tomar medidas adecuadas. Bueno, doctora, ¿cómo estás? Dan Paulo Bardellini, le saluda. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y muchas gracias por conversar de un tema que a mí me parece vital. Y yo le invito a ponerle otra perspectiva, otro cariz al tema de la violencia. Yo le pregunto, ¿la violencia también sirve como mensaje? Hablando de la violencia impuesta por los carteles, por las organizaciones criminales, una violencia que se muestra, los mensajes enviados a la sociedad a través de decapitar personas, de colgarlas de puentes, son mensajes que se están enviando no solo entre los carteles en que están en guerra, sino se envían al Estado y se envían a la sociedad. Un poquito analícenos esa parte, porque la siguiente pregunta que va ligada es ¿qué tan peligroso es que la violencia se contagie y que además la normalicemos? Por favor. Bueno, es una pregunta compleja, Jean Paul, porque definitivamente todo comportamiento humano habla, desde cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, de qué, y efectivamente la violencia y la exposición de la violencia de la manera en que hemos vivido, pues tiene unos mensajes. Hay gente que habla de que hay expertos especialistas en narcotráfico que hacen investigación sobre las formas de lucha policial y militar contra el narcotráfico, pues estos expertos dicen que las maneras en cómo el Estado está enfrentando el narcotráfico han generado esta violencia. Porque la violencia no es gratuita, la violencia responde también a cómo el Estado reacciona frente a la criminalidad organizada. Entonces, hay gente que dice que la policía está errada en sus estrategias de lucha contra el narcotráfico y que es tan errada que esto ha generado esta violencia. Ojo, de ninguna manera estoy diciendo que no se debe luchar contra el narcotráfico. Es lo que se debe hacer, porque el narcotráfico es un tipo de crimen que genera muchísima violencia. Lo que se está diciendo es que probablemente hayan estrategias de delación promovidas por la misma policía que pueden generar esta lucha entre bandas, esta violencia entre bandas, estos mensajes que quieren decir, hey, si me delatas vas a ver lo que te puede ocurrir a ti, a tu familia, a los que están cercanos a ti. Entonces, esta sería una posible vía de análisis de lo que he leído de los expertos que están como muy metidos en el tema de la lucha y las estrategias policiales para luchar contra el narcotráfico. Evidentemente, y yo quiero poner más allá de la espectacularidad del mensaje que definitivamente nos impacta, yo creo que es importante decir que las decapitaciones, las muertes grupales en la playita del Guasmo, la familia de Esmeraldas, bueno, todos estos eventos tan espectaculares y tan cruentos que hemos visto y que se han registrado las muertes en las cárceles, todo esto nos envía mensajes y lo que hace es que la sociedad se recluya y esto tiene impactos en nuestra vida personal, no queremos que nuestros hijos ocupen las calles, no queremos salir a la calle tampoco, no queremos caminar, queremos invertir en autos, queremos estar aislados de la sociedad porque nos sentimos atemorizados. Entonces, es importante decir que más allá del mensaje que quieran enviar las bandas narcotraficantes, estos mensajes impactan en la vida cotidiana de las personas que quieren dejar de tener una exposición en la calle para recluirse y para estar lo más a salvo que se pueda, esto tiene costos, me parece que esto es una de las cosas más terribles de la violencia. ¿Y la aceptación, la normalización de la violencia? Sí, respecto a la normalización de la violencia, pues claro, empezamos a vivirla con una cierta naturalidad y esto ocurre cuando nos quedamos en la espectacularidad, decimos qué pena esta familia, nos solidarizamos y después de un minuto nos ponen un video de, no sé, de cualquier cosa más alegre y nos entretenemos con otro tema y pasa y el siguiente día otra vez un ataque violento y lo mezclamos en nuestra vida cotidiana y pasa y así lo vamos naturalizando. No sé si me explico. El punto es que de repente empezamos a convivir con esto. Creo que en este punto sí es bien importante la labor que cumplen los medios de comunicación en el sentido de que busquen analizar y busquen profundizar las causas de la violencia y también busquen enviar un mensaje al gobierno de que se necesitan tomar medidas adecuadas, se necesita tener instituciones estables, se necesita tener líderes de instituciones estables y se requiere adicionalmente invertir un presupuesto adecuado para garantizar la seguridad. Sin seguridad, sin reducción de la violencia, no va a haber inversión extranjera que venga, por más giras presidenciales que se hagan. No va a haber turismo que se reactive, no va a haber crecimiento económico. Entonces, es importante también cuantificar en términos de crecimiento económico y de pérdidas en nuestro bolsillo diariamente de lo que implica la violencia, porque esto nos afecta de manera directa, más allá de la solidaridad que nos pueda generar un acto violento como los que hemos venido viendo todo este tiempo. Doctora, la violencia en Ecuador no se curará solo con más policías, ¿verdad? Eso yo creo que tenemos muy claro todos nosotros. 30 mil policías más, no sé qué tanto puede coadyuvar a que cualquier situación que sucede, ahora nos indican, es el narcotráfico, es el narcotráfico cuando no todo es el narcotráfico. Aparte de eso, no sé si las autoridades nos responden o responden con una lentitud a tal punto de que en el Ecuador solo el 10% de las muertes violentas llega a esclarecerse. Solo el 10%. Entonces, ¿cuál sería la primera manera de hacerlo? ¿O tener más policías, educar o qué tendría que ser el Estado? Pues, o sea, yo creo que tú planteas muy bien esto. La seguridad no se mejora solamente incrementando el número de policías. Porque la seguridad y la violencia tienen causas múltiples, ¿no? Una de las cosas que yo vengo insistiendo desde hace algún tiempo es decir, si la justicia no funciona bien, la seguridad no va a mejorar, la violencia no va a reducir. Uno de los indicadores más importantes para la reducción de la inseguridad y de la violencia es el efectivo cumplimiento de la justicia y el efectivo cumplimiento de las sanciones a través de juicios y de procedimientos judiciales adecuados. En el Ecuador eso no funciona. Nosotros vemos que efectivamente, como tú planteabas, solo el 10% de los casos de violencia se sancionan. Solo el 10%. ¿Qué pasa con el resto? No, la ciudadanía no puede llevar la cuenta de lo que pasa. Todo el tiempo estamos viendo que hay manifestaciones a las afueras de los edificios judiciales para exigir justicia por actos violentos. La justicia no está funcionando. Esto muestra que la justicia no funciona. No podemos, además, presionar únicamente a la policía, que en muchos casos hace muy bien su trabajo, que hace seguimiento, que monta campañas operativos adecuados para seguir bandas, por ejemplo, o para capturar gente en flagrancia. Y la justicia no opera de la manera adecuada. Creo que el Estado, el gobierno debe poner especial atención en fortalecer el sistema de justicia para que haya una adecuada sanción, que se mejoren los índices de sanción de las personas responsables de los crímenes violentos y para que se actúe de manera más expedita y que los ecuatorianos sintamos confianza en la justicia, que es una cosa que nos falta como sociedad, porque definitivamente el sistema judicial no funciona adecuadamente. Y ahora también tenemos otra visión. Yo creo que el tipo de delincuente, el normal, no hablemos de la gran banda. El delincuente, el ladrón de calle. El lanza, el punga, el arranchador. Se vuelve también más violento. O sea, lo que hemos visto, que nos rompe el corazón episodios de los últimos días. Primero, este intento de femicidio con 14 puñaladas de una mujer en un parque delante de todo el mundo. O la muerte de un señor frente a su sobrino en Ibarra, en un cajero. A la gente sí se le pone a pensar, o sea, uno no va al cajero a sacar 10 mil dólares. Uno va al cajero a sacar 100, 200. 400 es el mayor de los días. O sea, no es mucha la cantidad. Como para que te peguen un tiro allí. O sea, también va en la psicología del criminal. Estamos teniendo criminales contagiados, importados o violentos por esa respuesta social. ¿Cómo interprete usted la violencia del criminal? Exacto. Bueno, es posible analizar cómo ustedes están planteando desde la criminología, desde cuestionarnos qué tiene un criminal en su cabeza. Para mí es difícil plantearme esa pregunta. Yo le daría la vuelta, o plantearme esa respuesta, le daría la vuelta y diría que cada vez la delincuencia común, porque eso no es crimen organizado, la delincuencia común tiene más y más acceso a instrumentos violentos para el ejercicio de la violencia. Es decir, si vemos las estadísticas policiales, vemos que cada vez hay más armas circulando en la sociedad. Pensaría que en Ecuador, o diría con seguridad que en el Ecuador, la principal muerte ocurre con armas de fuego. Entonces necesitamos políticas para controlar la circulación y la proliferación de armas de fuego en la sociedad. Pero... Incluso debería ser una prioridad casi al nivel del control y de la lucha contra el narcotráfico. Eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen una línea de política criminal clara. Y es necesario que eso exista. Más allá de qué pasa por la mente, de cada individuo que desea o necesita cometer un delito, un robo, un asalto, lo que sea. Más allá del hecho individual de qué hay en la cabeza, creo que es necesario que se establezcan políticas claras. Pero a mí me preocupa que desde, por ejemplo, ayer una de las radios más oídas en Guayaquil, Radio Sucre, en el comentario, el señor Vicente Arrobadito, y aquí yo digo con nombres porque me parece que es necesario a esas cosas sí ponerlas nombres. La solución que le plantean en su comentario al presidente es que permita que nos armemos, que no importa si nos toca hacer un curso o pasar un examen, pero que nos permitan estar armados. Le pregunto a una experta en esta materia. ¿La respuesta es violenta? ¿Tiene que ser violenta? No sé si sea por parte del Estado, no sé si sea por parte de la ciudadanía, pero la respuesta a la violencia tiene que ser violenta. Jamás en la vida la reducción de la violencia pasa porque la sociedad esté más armada. Eso está comprobado, está en el Ecuador mismo. Los indicadores de violencia entre inicios de los años 2000, entre el 2006 y el 2017 bajaron muchísimo debido a la prohibición del porte de armas. Hablar de que portar armas va a reducir la violencia significa casi, o poniéndolo en otros términos, significa casi decir que tenemos que tener derecho a la justicia por mano propia, que el Estado no nos defiende y que por eso debemos defendernos nosotros mismos. Me parece que es un discurso absolutamente peligroso que mira al Estado solo desde la individualidad de quien puede protegerse. Las mujeres estamos fuera de esto, las mujeres no usamos armas. En la mayoría del mundo somos las que menos portamos armas. No nos gusta, no lo hacemos. Estaríamos desprotegidas desde este punto de vista y esto no es pensar en el Estado como una estructura de protección a la sociedad ecuatoriana. El Estado debe monopolizar el ejercicio de la violencia, lo que significa que deben haber cuerpos armados especializados y que la sociedad no debería tener acceso a la venganza por mano propia, que es casi lo que nos proponen los propulsores o los que fomentan el libre porte de armas. Desde mi punto de vista eso no se debe hacer. Debemos más bien fortalecer las instituciones que forman parte del sistema de seguridad. La policía, las fuerzas armadas, la justicia, la defensoría pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos fortalecer el sistema para que el Estado monopolice la violencia para que no esté pasando lo que ahora pasa, que tenemos una eclosión de la violencia común, del crimen organizado, que tenemos una explosión de violencia carcelaria que no se ha podido controlar porque no tenemos una estabilidad institucional, los recursos adecuados y políticas de seguridad, políticas de lucha contra la criminalidad adecuadas. Siete de la mañana con 24 minutos, siete de la mañana con 24 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!